Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Después de mucho tiempo, llegó un lindo detrás de cámaras. Serás testigo de las imágenes cálidas, sinceras y entretenidas de Slá Turkolu y Alil Brahim Ceylan. Slá Turkolu y Alil Brahim Ceylan parecen divertirse mucho detrás de la cámara. Sila y Alil luchan con los brazos. Sila engaña y vence a Alil. Alil lo felicita. Estas escenas están en la casa de Fikret, y los estados de ánimo sinceros de Alil y Sila llaman la atención. Alil toma la mano de Sila en cada oportunidad. Se ha preparado una breve toma detrás de escena de muchas escenas. Y nos presentó. Alil observa con admiración los chirriantes movimientos de Sila. El hecho de que Slá Turkolu no pudiera quedarse quieta como una niña linda hizo reír a todos. Después de un largo descanso, la cámara detrás de escena que se le vio a la audiencia fue muy popular. Queridos amigos, pueden compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.